En la Semana de la Educación, la Universidad CEU San Pablo se ha trasladado a esta aula para dar a conocer toda su oferta académica. ¿Queréis saber todo lo que tenemos preparado? Pues, ¡venid conmigo! La historia del último siglo no se entendería en la educación sin la presencia del CEU, que cuida los valores, los principios, los conocimientos y las habilidades. Formación completa, integral a nuestros alumnos. Trabajamos en todo aquello que le puede convertir en una persona íntegra, completa, y eso sí, muy importante, bajo el humanismo cristiano. La oferta académica del CEU me parece bastante amplia, hay muy buena gente, y me lo explican todo bien y muchas opciones. Me están aconsejando y dando ideas sobre qué estudiar y qué rama elegir más concreta. La oferta me ha parecido muy amplia, con muchas opciones y muchos doble grados. Yo estoy esperando ya ir a la zona de puertas abiertas, pues, para ver qué tal y verlo yo misma, porque me hace mucha ilusión. Yo que quiero estudiar periodismo, las instalaciones son buenísimas, que te dan como un montón de facilidades para que lleves mejor las asignaturas. Estoy entre medicina y psicología y sí, por ahora el CEU me está encantando. Son impresionantes sus instalaciones, los laboratorios y todo. Damos la bienvenida a los estudiantes y a aquellos profesores que se quieren interesar por el CEU, para que conozcan no solo la oferta formativa, sino cómo formamos. Una formación basada en valores y con una mentalidad, desde luego, orientada hacia la internacionalización. Y eso es lo que preparamos, ¿no? En esas competencias, en esas habilidades, para que, pase lo que pase, un alumno CEU sea capaz de enfrentarse a esa realidad. Un saludo para todos, os animo a estudiar en el CEU San Pablo. Nos ha gustado mucho esta universidad, así que os animamos que vengáis a verla. Un saludo a todos los del CEU. Adiós. Un saludo y que vengáis al CEU a disfrutar. Mamá, papá, lo tengo claro, quiero estudiar en el CEU. Nos vemos pronto. De lo que estoy 100% segura, es que voy a estudiar en el CEU. De lo que estoy 100% segura, es que voy a estudiar en el CEU.